En la mañana de este lunes, la subdirectiva Uso Cazaba adelanta una asamblea de carácter permanente en lo que manifiestan sus directivos es el rechazo a lo que califican como tercerización de los equipos de World Cover en ese campo. El presidente de la subdirectiva sindical, Jaime Herrera, así lo expone. La razón por la que se desarrolla hoy esta asamblea permanente es en rechazo a la política de Ecopetrol de entregar los activos propios, los equipos de subsuelo a manos de empresas contratistas. La Uso ha venido llamando a Ecopetrol al diálogo, solicitándole que lleguemos a un acuerdo. Hemos tenido reuniones, pero no han sido reuniones de diálogo, han sido reuniones de notificar la entrega o la puesta en marcha de este nuevo modelo operativo. El directivo sindical ha dicho que la Uso adelantará las acciones legales a que haya lugar a fin, según ellos, de frenar dicha tercerización. Se han hecho también, además de las jornadas de movilización que se van a seguir haciendo, se viene haciendo un estudio jurídico para iniciar las acciones legales tendientes a contrarrestar esta apuesta de Ecopetrol. La jornada de protesta se ha cumplido hasta ahora en total normalidad.